Música Alumbran en buen suceso el regreso de sus muertos Velas, incienso y floresta en pazúchil sirven de guía para alumbrar el camino de las almas de los fieles difuntos en San Isidro Buen Suceso En esta comunidad indígena del municipio de San Pablo del Monte Tlaxcala ubicada en las faldas de la Malinche familias completas acuden al panteón para rendirle tributo a sus muertos El frío no impide que cada 2 de noviembre cientos de pobladores se reúnan para adornar las tumbas de sus seres queridos Música Como cada año y desde épocas prehispánicas la tradición marca que debe guiarse su regreso al más allá Música 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 Música